Yo no sé, pero yo lo que estoy viendo es que un 193 está pegando casi lo mismo que tú, y murió. Chau, a memori. Atentos. Viene Shuriken. Viene a cristalizar. Citlalia, morado. Citlalia, morado, 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 morado. Todos los que tengan ahora sí de suquentos. Pepe y Saurik hacia naranja. Que no les pegue a ustedes bien. Atentos. Ahorita ustedes dos se van a tener que ir a quitar las marcas. Tú también el Endy, ¿eh? En el mismo lugar, muchachos. Quédense en el mismo lugar. Nada más limpien la... Viene a cristalizar. Citlalia, morado. Citlalia, morado. El Endy está bien. Bien. Ahora soquen todo el mundo. Casi se me vuelve el título aquí. ¡Oh! ¡Ay, qué triste! Escriben esto. Cuidado con el Shuriken. Ok. Atentos si tienen este Shuriken a naranja. Los que tengan movilidad, ayúdenme con los sobrepobres. Cuando llegue a 20% el goliad, full goliad. Full goliad ahora. Escriben estos charcos. Bien. Los rangos vayan matando a los que están volando. Eh, la próxima pelota lo tiro. Así que dale, mudanse porque... Eh, váyanse. Váyanse moviendo hacia Renatal. Todo el mundo váyanse moviéndose a Renatal. Ya. Y ya. A la brujita. ¿Só quién es la brujita? No, morimos. ¡Uff! Atentos que ahora, que ya paseó. Vienen lo de los terremotos. Póndolo en el mismo lugar. Vienen lo de los terremotos. Vanharil no, correte Vanharil. A las marcas hay que ir ahí chicos. A las cuatro marcas de los terremotos. Uff. Ahí atentos, los que tengan la... Escriben eso. No, no, no. Uno toque eso. ¿Quién es el que tiene el otro? Eh... Atento ahí... Todos los que tengan desangrado en Rogami. Todos los que tengan desangrado en Rogami, todos... Está demasiado lejos Si, corre Igual el boss está en cualquier lugar Pueden ponerlo que tenemos Si ¿Es que ven eso? Yo soy el de aquí El que tenga la bien, bien, bien En cualquiera de los... Bien ¿Pueden tener el boss a Calavera? Así estamos más de este lado ¿Pepo? Si ¿Yoni? Bien, 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 ya pasea Atentos a los ads Todos los que tengan en manjar No manjar, manjar, no te alejes, no te alejes Y ahora si minis okey Es que ven esas cosas, yo voy a la del fondo No No, Pepo ¿Voy a levantar a Pepo? ¿No lo aceptes todavía? Ahora si ya lo puedes aceptar No me levantaste nada Ah, sorry, sorry, sorry Mejor robando Ahí está Bueno, esta es la base de las pelotas rojas Johnny, gracias Yo voy a la del fondo, yo voy a la del fondo Chicos, hay en el terremoto Muchachos, los terremotos tienen que soquearlos Eh, quien tenga Dejen de pegar eso de nuestro terremoto Me voy a morir Me morí Métanse todos con la mires acá Me morí Uy, no me morí Pero me voy a morir No, sí Dos pelotas rojas más, dale Sí Eso es, te vas a llegar, no te olviden En este momento No estamos haciendo daño El vasito Pegar en este momento No Hay dos pelotas rojas más No, muéganse del El muerde De alguna manera sobrevivimos Yo voy a la del fondo, yo voy a la del fondo Ve con esta acá Uy, no puedo, perdón No me había dado cuenta que tenía una Atentos No puedo estar caleando todo muchachos Estense atentos por favor Cambio Es que tenemos un segundo problema Si estamos rodeando a la mina El Shuriken le va a pegar a alguien sí o sí Es que por eso todo el mundo tiene que estar en un lugar Todos con Shigui Todos con Shigui, muchachos Pero con Shigui Cambio Tres, dos, dos Ancha, estamos por todos lados Regresen a sus posiciones Tiramisu, no soques, no soques, no soques, no soques, Tiramisu, no soques Ven, ven Chicos vengan todos los rangos a violeta Agraxan, bajanle Todos los rangos en violeta Y los medepen en calavera Un cambio Cristalizarían Pepo, los que tengan el Endile Voy 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 Ustedes también Ustedes también se tienen que... Tienen que soquear eso Uy, no, 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 es para el otro lado Bueno, tú venga Tranqui, tranqui, tranqui Todo malo va a estar cerca del otro lado Levanten a Mapache Pepo, list Atentos, esquiven Monje, si necesitas manada avísame, te puedo tirar para que tengas gratis Te quito el otro lado Voy a la del fondo Uy, me morí Cuidado, intenten no dejarlo cerca de alguien que está soqueando que me mataron ahí Los que tengan... Cristalizar, cristalizar Venga Tocen Tienen que morir juntos los voces chicos, pueden al que tiene más vida ¿Acá? Sí, acá Cal, 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 cal Cool, 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 cool Bien, bien Ahí, nada más, recuerden Tocen